El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi, llena mi De tu presencia Llena mi, llena mi De tu poder Llena mi, llena mi De tu bondad Llena mi, llena mi De tu presencia Llena mi, llena mi De tu poder Llena mi, llena mi De tu bondad Llena mi, Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Llena mi, Espíritu de Dios 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 Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven y permanecen para siempre Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven y permanecen para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven y permanecen para siempre Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven y permanecen para siempre Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre 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 Gracias.